El sector discapacitado exige a la sociedad que respeten sus espacios exclusivos en los centros comerciales, agencias bancarias, comidas rápidas, hoteles y otros sitios, que les tomen en cuenta dejando espacios señalizados para ellos de manera puntual. Hay un asunto que sí hay que ponerle mucha atención y es que se están utilizando los parqueos que corresponden al sector discapacidad por personas que no tienen ninguna situación de discapacidad y dejan al sector discapacidad sin parqueo y muchas veces tenemos que irnos a parquear demasiado lejos que nos cuesta poder accesar. Entonces quiero hacer esa denuncia ya que Choluteca se ha caracterizado por crear los espacios en los comercios, están los espacios, pero son utilizados por otro tipo de personas que no necesitan ese parqueo y cuando llegamos ya nosotros ya no hay espacio. ¿Qué ha tocado a usted? Varias veces me ha tocado en eso, por ejemplo en algunos supermercados de la zona, en centros comerciales, en bancos que están ocupados los espacios de parqueo para otro tipo de clientes que no necesitan esos espacios, pero igual aquí Choluteca debe adquirir conciencia para que esos espacios corresponden a quien lo necesita. De falta de educación, humanidad y empatía carece una gran parte de la población hondureña, aseguró el sector discapacitado al no respetar esos espacios. Nos sentimos solamente a la vez tristes, incómodos porque no hay esa conciencia social, colectiva de facilitarle a aquella persona que requiere ese espacio de accesibilidad que está hecho para eso y que otro viene a ocupar sin escrúpulos y toma ese lugar creando dificultades al usuario hacia rueda, a los de movilidad reducida. Entonces yo creo que es importante este espacio para hacer ese llamado, que se respete el espacio que ya está señalizado para personas en situación de discapacidad, embarazadas o ancianos de la tercera edad. Eso debe ser estrictamente para este tipo de población. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radio Ilusión en la 107.5, soy Karen Sauceda. Gracias. Gracias.